El 30 de abril del 2019 es una fecha que se quedará en la historia del Congreso del Estado de Jalisco, ya que ese día se inauguró Canal Parlamento con un equipo inicial de ocho personas. Es un proyecto encargado de cubrir y transmitir las actividades legislativas de las 38 diputadas y diputados que conforman el Congreso, con el objetivo de que la ciudadanía conozca el trabajo de sus representantes y estén enterados de las leyes que se hacen en Jalisco. A la inauguración asistieron diversas personalidades, las y los diputados integrantes y coordinadores de la 62ª Legislatura, así como Teresa Velázquez, presidenta de la Red Nacional de Medios Públicos, el fundador de la red, Héctor Parker, el exdirector del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión de Jalisco, José de Jesús Parada, así como el exdirector de Radio y Televisión de Guerrero, Eduardo Núñez, entre otros. El corte de listón de las instalaciones estuvo a cargo del director de Canal Parlamento, Samuel Muñoz, el diputado presidente del Congreso, Salvador Caro, y la presidenta de la Red Nacional de Medios Públicos, Teresa Velázquez. Luego de esto, se realizó un recorrido por las instalaciones del sistema, mostrando las diversas áreas y su función. Además de la inauguración, se realizó la primera transmisión por redes sociales, la cual fue un programa especial en donde el director de Canal Parlamento entrevistó a las y los diputados coordinadores, en donde cada uno dio su punto de vista sobre este nuevo proyecto, el cual comenzó con altas expectativas. Al término del programa, dio inicio a la sesión solemne número 48 en el recinto legislativo, la cual se transmitió en su totalidad. Después de tres meses, el 22 de julio del 2019, en la Junta de Coordinación Política, se dio el paso de comenzar a transmitir Canal Parlamento por el 17.3 de televisión abierta y a partir de ese momento y hasta la fecha, con más de cinco años de arduo trabajo, se sigue transmitiendo toda la actividad legislativa, las 24 horas del día, los siete días de la semana, de manera ininterrumpida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!